¿Qué pedo matos? ¿Cómo están? Espero que estén súper chiqui Bienvenidos a Guardianes de la Galaxia Episodio 2 Así que vamos a leer duro pape a tu sa- Gracias... ... por... 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 ... ... ... Espero que todavía podamos encontrarla No, ok, estoy castigado Ok ¿Quieres? A ver Esa es cosa de diablos, Peter, ¿por qué traes eso? Ah, eso se nos está botin triste, güey Voy a cortar las venas A la madre, cada vez que subo la escalera suena eso, qué padre nave, ¿no? Deja el puesto avanzado, pero vamos a f*** Hey, todos a la pared Vamos a la parte de Nueva Core para interceptar la nebula Patrica Alpha, puesto de avanzado lunar del cuerpo no hay Esto me recuerda a Tabulco a Vangas donde podías elegir dos lugares, pero también puedes ir al otro lugar, ¿no? a veces depende si vas a este lugar cambia al otro pero si vas a este lugar también cambia al otro a ver si no hay desmadre aquí ¿qué es eso? we can't lose her to rocket was my priority he needed I'm needed you to peter Star-Lord we aren't expecting the Guardians to show up hey what's going on it's a totes his right hand nebula she appeared out of nowhere killed several of our soldiers and said damn USS body often his ship she's protecting its escaping our tool and start blast her we can still take her esta aún podemos darse el pego yo me llamo Rooks, sir, yo me llamo Rooks, si, es un nickname great, listen, Rooks, yo voy a necesitar y ustedes y todos ¿qué? no llamo el cyborg Rooks hehehe, es un marido, sir hehehe, yo hehehe, yo hehehe, yo hehehe, yo hehehe, yo hehehe, yo hehehe fire when ready ¡No! ¡Estamos vivas! ¡Estamos vivas! ¡Estamos vivas! ¡Estamos vivas! ¡Estamos vivas! ¡Estamos vivas! ¡Estamos solicitados para eliminarla! ¡No podemos ser lenientes aquí! ¡Estamos muy peligrosos! ¡No si la dejamos en nuestra custodia! ¡No es la única opción! ¡Vamos a la ayuda de ella! ¡Nos vamos a poner en contra con la Nova Corps! ¡No quiero ver a ti como enemigo, Star-Lord! ¡Look! Nebula es importante para nosotros. ¡Estamos vivas! ¡Estamos vivas para salvar la galaxia! ¡Pero, señor! ¿Quieres ver la galaxia destruida? ¡No, señor! ¡No! 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 ¡Bien! Mira, necesitamos más ayuda. Tienes que venir con nosotros. ¡Nos voy a nunca ayudarte! ¡Ah, tienes que hacer esto difícil! Disablando las enginas. ¡Atención! ¡Nébula! ¡A N.O.R.F.E.L.! ¡Amora! ¡Claro Youmara! Take the controls! I'm gonna grab my horse. Watch yourself, she may even incapacitated, but she's still dangerous. No, 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 no. Nebula, stop the dramatics. Just come with me, okay? You have no idea what it's like to lose the person who created you. Who gave your life purpose. You'd be surprised. Peter? Your sister's being difficult, Gamora. She's throwing herself a real pity party. There's got to be an emergency release on here somewhere. Oh. No, 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 no. ¿Con esta mano te limpias el trasero o no, sí? Ahora con el otro. ¿La cagamos otra vez? Ok, ya tenemos a Nebula. Nebula, tradúrceme esto. Ya. Es Albur. No, 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 esto, o sea, la cosa es... Ah, ok. ¿Por qué no? Imagínate un Albur con Nebula y... No, no, no. Yo me comporto bien para ella, sí. Ok. Ok. Eita. Chau. ¿Vale? No. Es y y y y con la cagulación. I like to know that Thanos' body is out there somewhere. Oh, one thing at a time. Can we have to figure out how this relic works before we start worrying about the dead guy? Estamos ejecutando un scan de sus cibernéticos, pero es necesario un poco más tiempo, solo para estar seguros. Necesitamos que la Nebula nos ayudemos a cifrar estos símbolos. Solo mirad a ti, Peter. Ella no es tan feliz de estar aquí. Ok, ella definitivamente no es feliz de estar aquí. Good thing she's... unarmed. ¿Estoy correcto? Oh! Rocket may be able to get her arm working again. We could use it as leverage. Don't bother. We are going to dismantle this cyborg piece by piece. Fear won't work on someone like Nebula. You'll just rile her up. Good. Not good. She was trained to slaughter thousands. She may hate you, but she does not fear you. Ella aprenderá. Oh, si lo dices. Hey, no necesidad de violencia aquí. Podemos ir con ella. Nebula quiere su brazo, así que utilicemos eso a nuestra advertencia. No me gusta este plan. ¿Estás bien para entrar allí? De verdad, no. No estoy bien. Quería que reconecte con Nebula. Me dijo que reconecte con ella. Y luego esto ocurre. Tal vez que ella llegará a algún día, pero... No puedo ver que ella quiera reconectarse en algún momento. Entonces, aquí está el problema, Nebula. Tienes un problema perdido, y tengo un camino para resolverlo. Así que... ¿Estás interesada en un intercambio? Estoy escuchando. Thanos quería este relic. Y sé que él te llevó a aprender a leer estos glyfos. Eso... es la Eternity Forge. ¿Has escuchado de eso? ¿Cómo hiciste esos runes aparecer? Pensaba que no funcionaba. No sé. Eso es lo que estás aquí para. ¿Oh, realmente? Necesito que te ayuden a traducirlos. Eso no va a suceder. ¿Crees que yo sería tan fácilmente traer mi padre? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Me ayudaste con este pequeño pequeño, pequeño, y yo... ... me dejaré Rocket reattachar tu arm. Sé que no tiene la intención de ayudarme. Ella quiere ver a mi sufrimiento. No sé. Si te mató nuestro padre no fue suficiente para ti. Tienes que tapar en mi boca, también. Él te creó, Gamora. Él te amólo. Eso no era amor, Nebula. Y que le dejó este imbécil murderle él. Tu es la razón por la que él es quedó. Tú eres el que arruinó mi vida. ¡Vamos! Esto es un lugar feliz. No necesito por ese tipo de llamada. Leí, realmente. Imbécil. Oh, sorry I hurt your delicate little feelings. That's enough, Nebula! You passed judgment on me. On my father. But I know you, Gamora. You may have forgotten Tarval, but I haven't. I'm warning you, never to- Never to speak the name! Tarval. I'll get what we need from you, one way or another. You want me to talk? Get rid of her! Don't be ridiculous, Nebula! I have nothing to say to you. Gamora? You need to leave. What? Now! If I hear screams, I'm not helping you. She never cared about us. The minute things get difficult, she'll be gone. You'll see. Um... So, what's the deal with Tarval? It's not my story to tell. If you're so eager to know, you should ask Gamora. Star-Lord. The scan found something. A strange device in the cyborg's skull. These past few days... They've been the worst of my life. I lose my father. Then you show up and capture me, and I'm forced to relive everything. Just leave me alone. I'm not trying to hurt you, Nebula. It doesn't matter, does it? You still did. But maybe there's a way to fix that. Oh, God, no. What are you doing? I know you won't take my word for it. So here, it'll tell you what you need to know. You owe me. Thanks, Nebula. Thanks, Nebula. I told myself I wasn't going to be that person anymore. She just gets under my skin. I can't help it. Are you kidding? That was awesome! Uh... Are you serious? I see you tried my plan. The important thing... Is we got the, uh, the Kree thingy. So... That is a cipher module. There are not many left in existence. All right. So how does this work? I think I can upload this to my own translator. Come find me in the temple. Well... Didn't we find it in a temple? My mom said the same thing when I... Died. But maybe we missed something. We were a little preoccupied at the time. Come find me. Who do you think me is? That temple was completely abandoned when we showed up. Except for all the dead Nova Corps bodies that Thanos put there. It's gotta be my mom. If you think it is... Then I hope you're right. So you're going to go back to the temple. Okay, we have to go back to the temple. Planets to identify, put it on... Ah, there. Very fast. I hope... Bye, love. We're almost there. Seppa. We should give rocket some space. Let him be for now. Fine. Well... Rocket is in no shape to guard Nebula. Someone's got to stay back and keep an eye on her. I will stay behind to guard the prisoner. Um, hang on. No, you won't. I am not leaving him here with her. You heard it before. He wants to rip her apart. I did say that. She's my sister, Drax. Does this mean you're volunteering, Gamora? Yes. I'll guard her. No! You cannot be seriously considering this. You're the one who told me to reconnect with her. Now that she's here, I deserve that opportunity. And I'll make sure she stays out of trouble. Nebula is my responsibility. Your record on that matter is questionable. Gamora. You should stay behind and keep an eye on Nebula. Maybe it'll give you a chance to talk. Thank you, Peter. You... You side with her again, Peter Quill. Perhaps I truly have no purpose. Let us return to the temple. I will be ready when you are. Groot, give me a hug. I am Groot. Ah, I hit my head. The one up. Find me in the temple. Let's go find out who's waiting for us. Your mother did not do something when she was young. No, no, no. How do you know all this? Your mother did not do anything. ¿Sabe? Todos dicen que a tu pinche Peter eres malo. De atrana. Porque yo, te tengo que decir tonto. Siempre yo, güey. Siempre. Bueno, gente. Hasta aquí el video de hoy de Juerneros de la Galaxia. Ya seanse los topos. Compártelo a la temporada. Por ahorita sin tu video de este gran juegazo de Telltale Games. Ok, ya saben. Se la like. Pensa mucho. Bye. Juerneros de la Galaxia. Chicos de la Galaxia. Gracias por ver el video.